El fichaje más caro del fútbol masculino contra el más caro del fútbol femenil. ¿Qué tanta diferencia existe actualmente todavía entre el fútbol masculino y el fútbol femenil? Tristemente, es muchísimo más grande de lo que podríamos creer. Y un dato que pone en perspectiva esta diferencia es comparar el fichaje más caro en la historia de ambas disciplinas. Mientras que el PSG rompió el récord como el fichaje más caro cuando pagó 222 millones de euros por Neymar en 2017, el fichaje más caro de una mujer futbolista lo acaba de hacer el Chelsea femenil, quien pagó 500 mil euros por la colombiana Mayra Ramírez. Sí amigos, así como lo escuchan, 222 millones de euros contra nada más medio millón. Es realmente abismal la diferencia de un mercado en relación al otro. Así que si quieres apoyar al fútbol femenil, consúmelo, ve a los estadios, velo por TV y compra jerseys de tus futbolistas favoritas. Así es como podremos equilibrar la balanza. De otra forma, lo dudo.